Una emocionante ceremonia se vivió en el predio de María Huizca en tierras compradas por Conadi para su familia, hasta donde llegó el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ignacio Malik, junto a autoridades regionales quienes destacaron a través del 17 concurso de subsidio para la adquisición de tierras para indígenas año 2019, más de 120 familias fueron beneficiadas en la región. En la oportunidad, el director nacional de Conadi, Ignacio Malik, destacó que el gobierno entrega este subsidio para comprar tierras y luego acceder a muchos beneficios del Estado. Dejó estar contento de llegar a la comuna de San Juan de la Costa para hacer entrega de más de 3.000 millones de pesos en subsidios de Conadi para la adquisición de tierras para familias indígenas, donde además se beneficiaron 121 familias de la región. De manera simbólica, entregar los certificados del subsidio de adquisición de tierras para indígenas a 10 representantes de los 121 beneficiarios, familias beneficiarias que tenemos en la región. Este subsidio, por más de 3.000 millones de pesos que entregamos para la región de Los Lagos, implica tierra, el sueño de volver a conectarse con la Ñuquemapu por estas 121 familias de la región y que nosotros, como gobierno del presidente Piñera, continuaremos apoyando. La entrega de esta tierra es el paso inicial en esta reconexión de encontrarse con ellos mismos, con su ser, Mapuche Huilliche, para que podamos seguir trabajando en conjunto. Abre posibilidades en materia de vivienda, en materia de emprendimiento, así como hoy nos ha enseñado la señora María Huizca, aquí en su loft, donde está dedicada al turismo. Y ella también fue beneficiaria años atrás de este subsidio 20A. La invitación es esa, a que nuestros usuarios y beneficiarios del subsidio 20A puedan comenzar a desarrollarse como nosotros, sobre todo ahora en tiempos de pandemias. En tanto, el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, señaló que esta actividad fue de mucho significado para quienes reciben este subsidio, personas y comunidades de la región. El estar entregando hoy día 121 subsidios de 25 millones de pesos cada uno, para que la gente Mapuche Huilliche, que tiene méritos, que concursa, pueda adquirir tierra. Ellos que aman tanto la tierra y el agua, tienen ahora una oportunidad de desarrollarse. Como se hace aquí en Rocapihuel, hace 16 años, la persona que instaló esta oferta turística aquí, en San Juan de la Costa, partió con este subsidio y formó este lindo espacio, un lindo lugar que ofrece cultura, ofrece creación a los turistas que vienen a visitarlo. Ojalá los 121 beneficiarios en la región de Los Lagos tengan la oportunidad también de comprar su tierra y de desarrollarla de la forma como la desarrolla aquí la señora María Huizca. Por su parte, la Seremia de Desarrollo Social y Familia, Soraya Zahid-Toiber, destacó que desde la tierra de una mujer Mapuche Huilliche, beneficiada por este subsidio de Conadi, estamos, dijo, haciendo la entrega para toda la región de Los Lagos. Son más de 3.000 millones de pesos para estas familias y sabemos la importancia que la tierra tiene para ellos, la vinculación con su sangre, sus orígenes y su espiritualidad. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, seguiremos trabajando para aumentar estos beneficios en los próximos años. Un subsidio que trasciende al suelo. Esto no solamente tiene que ver con un lugar donde construir, no tiene que ver solamente con un lugar donde ellos habitan. Aquí estamos hablando de armonía con la naturaleza. Lo fundamental que es para las familias Mapuche Huilliche es la conexión con la tierra para que ellos puedan desarrollarse y crecer. Aquí no solamente estamos viendo a quienes están recibiendo este certificado, sino que detrás de ellos hay familias, hay comunidades, hay niños, hay mujeres. Estamos también convocando a todos los ancestros de tantas familias, de estas 121 familias, desde la provincia de Osorno hasta la provincia de Palena, que se han visto beneficiadas gracias a este apoyo. 3.000 millones de pesos para la región de Los Lagos y 121 familias, que esperamos, por supuesto, que siga creciendo y desarrollándose año a año. Considerando los protocolos relativos al COVID-19, la actividad se realizó en terreno en el sector Rucapihuel de la comuna de San Juan de la Costa, con 10 beneficiarios asistentes de esa misma comuna y de San Pablo, Osorno y Purranque. La beneficiaria María Huizca dijo estar emocionada porque dijo, he sido beneficiada por el subsidio y podré volver a lo que toda la vida he anhelado, ser campesina lo que llevo en la sangre. Realmente esta ceremonia que se ha hecho hoy día en nuestro territorio, en nuestro LOF, es una tremenda oportunidad que se nos abre un camino a nosotros también, como comunidad, para tener un poco más de publicidad y que se vea también que las comunidades, nosotros sí trabajamos. Estamos dispuestos a entregar al Estado que esta comuna de San Juan de la Costa tiene muchas virtudes y mucho potencial de trabajo, porque tenemos historia y cultura propia y identidad también. Cabe destacar que en la región de Los Lagos el monto total de este beneficio fue de 3.025 millones de pesos y el monto a postular por cada familia fue de 25 millones. En la región se registraron un total de 43 beneficiarios individuales y 21 comunidades y partes de comunidades. Por comunas, las familias beneficiadas alcanzaron a Calbuco 4, Yanquihue 2, Los Muermos 1, Puerto Montt 9, Fresia 16, Mauyín 3, Ancutt 1, Castro 1, Quellón 5, Kemchi 4, Quinchao 2, Osorno 14, Puerto Octay 1, Purranque 4, Río Negro 9, San Juan de la Costa 13, San Pablo 19, Gualegüe 12 y en la provincia de Palena, Chaitén, una familia. Gracias. Gracias.